12 con 52, avanzamos amigos, el jefe de estado cumple agenda en Guayaquil y esta mañana hizo un importante anuncio en el fuerte militar Huancabilca, veamos de que se trata. Ante la decisión hecha pública de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de continuar por el camino de las armas, como Ecuador y como presidente de la República, debo indicar que lamentamos profundamente aquello. Nos solidarizamos con Colombia, nos solidarizamos con su gobierno y nos solidarizamos fundamentalmente con su pueblo. Informamos que continuamos apoyando el proceso de paz implementado en el país hermano. Que la paz siempre sea el camino.